Un establista, por ejemplo, acá que nos ha, siempre, cada año nos brinda así, este apoyo. En un momento donde se difunde, y lo más importante, que es una de sus primeras páginas, habla de Chicama, o sea, de Puerto Palabrigo. Más conocido, pues, acá como Chicama, que es el distrito rácido y puerto de Palabrigo. Y para todos, más lo conocen como Chicama. Agradezco acá a mi amigo Moreno también, un reconocido deportista. Ahora, pues, con sus brillantes ideas nos está siempre al tanto, asesorándonos, diciendo de qué manera podemos salir adelante. Acá hay grandes restaurantes, uno conocido también es el hombre. Tenemos Chicama Beach, tenemos el de Costa Bauer. Chicama Resort. Chicama Resort y muchos hoteles, como ustedes han visto. Chicama Resort es un poblador peruano que ha hecho, ha tenido el bien, la brillante idea de hacer su hotel. Una categoría muy aceptada por todos los turistas, lo mismo que he podido observar de Chicama Beach, también de Juan Ortega. De igual manera, también un hotel y así, hay muchos hoteles. El hombre, que ya es conocido por tradición histórica, que ya han llegado, pues, miles de tablistas también en el hotel, el hombre más conocido. Y así hay muchos hoteles más que ya irán dando ellos también sus nombres que le están colocando a cada uno relacionado a toda nuestra ola. En esta ocasión, a tener las palabras de nuestro amigo, Joabin Aragurú, campeón de este certamen 2011, campeón latinoamericano. Hola, ¿qué tal, pueblo de Chicama? Muchas gracias por este lindo recibimiento, las olas han estado increíbles. Me acuerdo la primera vez que vine acá hace 21 años. Chicama me cautivó mucho con su mística y lo increíble de sus olas y la gente buena onda y divertida. Ahora he vuelto y he visto un Chicama más desarrollado, con más turistas, más limpio. La verdad que da mucho gusto. Sigan así y gracias por apoyar el deporte. Gracias, Chicama. Por la espalda, pueden pintar, por favor, con la placa de recuerdos a todos los chicos, los ganadores.